Bienvenidos aquí a su programa reparación de motores de jardinería. Trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía. Aprendamos juntos. Estamos trabajando aquí en un toro comercial, en un ProLine de 32 pulgadas, mis amigos. Con un motor Kawasaki FH430B. FH430B, muy populares en los Estados Unidos. Estos tienen aquí una parte para conectar con un carrito de dos ruedas donde se sube el operador. Y no tiene que caminar, solo tiene que usar sus manos para la izquierda, derecha, para enfrente, para atrás. Muy, 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 muy usuales. Y el precio, no lo van a creer, pero el precio anda entre los $3,000 y $4,000 dólares. ¡Hala! ¡Ay, ay, ay, abuelita! Pero créanme lo que estos se pagan solos. Se pagan solos en un par de meses con lo que pagan la jardinería acá en Estados Unidos. Ok, aquí estamos limpiando el carburador. Ahora, acuérdense que ya hicimos el diagnóstico de este tractor corta césped, esta máquina de corta césped. Ya hicimos el diagnóstico. Acuérdense que el problema estaba en el sistema de combustible. La parte número uno fue cómo quitar el carburador. Y aquí estamos ya con el carburador listos para limpiarlo. Y vamos a acercar la cámara, le vamos a dar la mejor vista a la cámara, la mejor vista que puede. Ok, tenemos aquí un 10 milimétricos. Vamos a ver la condición de este carburador. Gasolina vieja, ya me cayó en la piel, es bien que de onda. Lo bueno que a mí me gusta bañarme todos los días. ¿Qué? Oh, mis amigos. I don't know about this carburator. Oh, mis amigos. Miren, está súper trabado. Amigos, les puedo decir en este momento, miren lo oxidado que está. Súper oxidado. Mis amigos, les voy a decir una cosa. Lo vamos a limpiar, pero no le doy esperanzas que quede bien este carburador. Después de limpiarlo. Aquí le perdieron un tornillo ya. Aquí va un tornillo, miren. Ya trataron de limpiarlo antes y no quedó bien un segundo. No estoy seguro si va un tornillo ahí o no, porque no tiene rosca. Bueno, vamos a tratar de limpiarlo. Vamos a tratar de limpiarlo. Muy, muy importante. Miren. Vamos a ver si logramos limpiarlo o no. Miren, todo, todo tapado. No sé si lo puede captar. No. No. Pero está. Hay una spray ahí que no puede captar ahorita la cámara. Pero la spray está toda tapada. Ok. Horrible, horrible. Horrible. Acuérdense que un tapón que no puede uno limpiar bien. Miren, después de que se limpia. Ah, miren. Está reventada la... Esta parte. Yo pensaba y quería tenerlo listo para esta noche. No se va a poder. No se va a poder. Vamos a tener que ordenar esa parte para este Kawasaki. Ah. Mi amigo, mi amigo. Miren. Miren lo que está saliendo. Ok. My friend, está bien pegado el chicle. No estoy seguro. Ok. Vamos a probar aquí con este desarmador de la Breach & Stratton para carburadores. Voy a tratar de no dañarlo. Todo lo que hace uno por salvar estos carburadores. Porque son caros nuevos. Son caros nuevos. Miren. Completamente tapado. Completamente tapado. Completamente tapado. Bueno. Ahora, lo que vamos a hacer. Miren. Lo que vamos a hacer. Lo vamos a dejar sumergido en... El limpiador de carburador. Lo vamos a dejar ahí sumergido en limpiador de carburador. Mañana lo sacamos para terminarlo de limpiar. Lo armamos y lo ponemos para atrás. Y vamos a saber si el carburador va a hacer el trabajo. O vamos a tener que poner un carburador nuevo. Ojalá que no. Como les digo. Estos carburadores son caritos. Hay que tratar de salvarlos. Bueno. Hay clientes que me dicen. Don Luis. No pierda tiempo en limpialos. Póngale. Si usted cree que es el carburador. Póngale carburador nuevo. Y le sale a ellos más baratos. Porque en vez de cobrar una hora y una hora 45 minutos. Por limpiar el carburador una o dos veces. Y luego ponerlo y no queda. Solamente les cobro una hora. Ordeno carburador. Y se los pongo. Bueno. Una cosa por otra. Tengan todos un día maravilloso. Acuérdense que estamos ya. Ya alcanzamos los 100 mil seguidores. Estamos rifando la herramienta. Una vez al mes. Que se cierra el mayo primero. Cuatro cosas tienes que hacer tú. Primeramente suscribirte a este canal. Una vez que ya estás suscrito. Si ya estás suscrito. No te suscribas dos veces. Solamente. Solamente. Una vez te tienes que suscribir. Tienes que darle like. O me gusta. Al video que veas. Tienes que hacer un comentario. Y tienes que compartir el video. Una vez. A las redes sociales. A un amigo. O como tú quieras. Si haces esas cuatro cosas. La computadora automáticamente. Te va a elegir. Para que tú entres. A la rifa. De un juego de herramientas. Bueno. Que tengas tú. Un día maravilloso. Y como de costumbre. Cierro aquí. Rapidito. Para ya. Dejarlos ir a ustedes. Porque yo también. Ya me tengo que ir. A descansar. Y aquí. En Ezequiel 37. Dice así. La palabra de Dios. La mano de Jehová. Vino sobre mí. Y me puso. Llevó. En el espíritu de Jehová. Y me puso. En medio de un valle. Que estaba lleno de huesos. Me hizo. Me hizo pasar cerca de ellos. Por todos. En alrededor. Y aquí quedan muchísimos. Y me dijo. Hijo de Dios. Hombre. Vivirán estos huesos. Y dije. Señor. Solo tú lo sabes. Bueno. Déjame decirte. Que cuando Dios te muestra. Que tú estás. En un lugar de muerte. Dios siempre te pregunta. Si tú piensas. Que Dios puede traer vida. Donde hay muerte. Quizás tú puedas pensar. Dios puede traer vida. A mi situación. Yo vivo sin Dios. A mi familia. Estoy a punto de divorciarme. Tengo muchos problemas. Déjame decirte. Si tu casa. Tu vida se está desbaratando. Es un lugar. Donde muerto. Donde hay muerte ya. Donde empiezas a ver los huesos. Por todos lados. Te voy a decir. Que Cristo. Puede traer vida. Donde hay muerte. Él puede cambiar la situación. Pero tú tienes que cambiar. Primeramente tu corazón. Tienes que entregarle. Tu corazón. A Dios. Decirle. Señor. Yo no puedo. Si no. Inclusive. No creo en ti. Totalmente. Bueno. Jesús. Te va a mostrar. Que él es real. Pídele a Dios. Una prueba. De que él existe. Si tú ya crees en Dios. Y te alejaste. Dile. Señor. Perdóname. Y regresa a mi vida. Pídele a Jesús. Que te cambie. Él tiene el poder. De cambiarte. De cambiar tu situación. De cambiar tu familia. De cambiar tu. Tu condición financiera. Jesucristo tiene el poder. De traer vida. Donde hay muerte. Pídele que lo haga. Y él lo puede hacer. Nos vemos en el siguiente video. Jesucristo te ama. Reparación de motores. De jardinería. Aquí. Enseñando. Aprendiendo juntos. Enseñando. Paso a paso. Y como dice el dicho. El que es perico. Donde quiera es verde. De jardinería. ¡Gracias!